Gracias, señor presidente. También el partido Centro Democrático se ratifica en la votación para que estos pensionados no tengan o se les baje ese porcentaje del 12 al 4%. Pero es el momento de decir acá que nosotros nos hemos mantenido en ese debate que hubo acá en el Congreso. Otra de las mentiras del presidente Santos, cuando en época preelectoral salió a decir que se comprometía y porque hoy que estamos discutiendo esta reforma, que ya votamos, tenemos que dar el brazo a torcer. No, por el contrario, invito a todos los partidos para que nos unamos, para que de verdad contribuyamos a que no se vulneren esos derechos de estos pensionados. Hay pensiones que son irrisorias y no tiene sentido que hoy esta reforma caiga en contra de los intereses de estas personas que ya no tienen ni los ánimos, que ya se la ganaron y que no puede estar ahí en riesgo simplemente por satisfacer ese deseo de que los colombianos aportemos más mediante esos tributos que son injustos y que tenemos que defender a toda luz. Gracias, señor presidente. Y con esa mentura, mentira, eso debería salir también a la luz pública. Esa sí serviría para que el Consejo de Estallo falle, como en el auto que acaba de expedir el magistrado, sea una de las causas que motiven para que hubo una mentira, para que los colombianos votaran por el sí. Gracias, señor presidente.